Hola, todos estamos abiertos toda nuestra vida a nuevas experiencias y a conocer nuevas personas, pero siempre tenemos requisitos para aceptar en nuestro círculo social a algunas personas y no a cualquiera le damos las llaves de nuestra casa y lo dejamos entrar a que haga lo que se le dé la gana. Tenemos requisitos sociales, tenemos requisitos éticos, tenemos requisitos de ideología política muy válidamente. Es decir, el hecho de estar abierto a conocer a otras personas no significa tratar a todas las personas igual. Por el contrario, tenemos personas que son cercanas a nosotros porque compartimos gustos deportivos, gustos musicales, pictóricos, ideología política, consideraciones al respecto de la sociedad. Y hay otras personas que consideramos poco éticas, no confiables, deshonestas y que no queremos tener en nuestro entorno. Esto a todo el mundo le parece normal y es la forma en que nosotros creamos un círculo de personas con las que nos sentimos a gusto y llamamos amigos, conocidos, pero cuando pasamos del terreno de las personas al terreno de las ideas, la gente espera que uno acepte todas las ideas imaginables sin ninguna visión crítica. A eso le llaman tener una mente abierta. Es decir, una mente abierta es una casa abierta a la que se pueden meter todos a hacer lo que se les dé la gana. Una mente abierta es aquella que no tiene ningún requisito ni ningún motivo para aceptar o rechazar ninguna idea. Todas son igualmente válidas y por lo tanto todas deben ser aceptadas acríticamente. Eso no es tener una mente abierta. Eso es, de hecho, carecer de una mente en ejercicio de sus funciones para identificar las ideas que son válidas y separarles de las ideas que no lo son. El método científico no es lo que hacen los científicos en el laboratorio. El método científico lo usamos todos los días para enterarnos de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor y saber qué ideas o qué afirmaciones que se nos presentan son válidas o debemos tomar en cuenta. Si alguien nos quiere vender un automóvil, hombre, lo primero que queremos es ver el automóvil. Luego queremos analizar con un mecánico de nuestra confianza las condiciones mecánicas del automóvil. Verificaremos que el señor tiene la propiedad realmente del automóvil. Cuenta con los documentos necesarios para podernos vender, etcétera, etcétera. Eso mismo tenemos que hacer con las ideas. Cuando alguien nos dice, el tarot puede decirte tu futuro. Yo digo, está muy bien, perfecto, demuéstramelo. Es decir, dime qué me va a pasar el martes próximo a las 5 de la tarde. No es que no funcione así. Lo que pasa es que tú tienes la mente cerrada. La homeopatía puede curar. Hombre, muy bien, ¿dónde están las pruebas de grupos de personas que hayan sido curadas por la homeopatía en condiciones controladas, replicables, observables y que hayan sido verificadas por observadores independientes y nada más por los interesados? Ah, no, no, eso no existe. Pero tú tienes que creer porque si no tienes la mente cerrada. No. Una mente abierta está abierta a nuevas ideas, pero no tiene por qué aceptarlas ni tragarlas todas. Una mente abierta tiene un filtro importante que le permite detectar las ideas que son inválidas, las ideas que son absurdas, las ideas que son inaceptables desde un punto de vista simplemente razonable. Del mismo modo, una mente abierta es aquella mente que es capaz de dejar salir concepciones erróneas a la luz de nuevas evidencias. Es decir, la puerta de entrada no es tan fácil, pero la puerta de salida también está abierta y debemos abandonar concepciones e ideas que en el pasado teníamos a la luz de evidencias mejores. Por ejemplo, creer que el Neandertal era parte de la especie humana y después lo que nos ha enseñado el ADN es que el Neandertal fue una rama colateral, un primo lateral de la especie humana, no es nuestro ancestro. Entonces, echamos fuera la idea anterior porque tenemos una nueva idea basada en mejores evidencias. Eso es tener una mente abierta. Las personas que son capaces de creer en dos y tres cosas distintas al mismo tiempo no tienen una mente abierta, tienen una mente desordenada. Quienes se dedican, por ejemplo, a promover y a creer en todos los tipos de medicina holística o medicina alternativa, creen al mismo tiempo en varias teorías de la enfermedad que se contraponen todas entre sí. Bien, la acupuntura dice que es el flujo del chi por los meridianos del cuerpo el que provoca la enfermedad. Es decir, las obstrucciones en el flujo del chi son las enfermedades. ¿Qué es el chi? Una energía en la que usted tiene que creer porque nadie ha demostrado que exista. Los meridianos del cuerpo existen, pues lo dicen, pero tampoco nadie ha demostrado que existan. Y mucho menos nadie ha podido demostrar que una obstrucción del chi sea lo que causa una tosferina y que un desbloqueo del chi sea lo que nos permita salvarnos de un cáncer. Pero al mismo tiempo estas personas son capaces de creer en la teoría de los humores, que es la que manejan los naturistas. Pero al mismo tiempo son capaces de creer en la teoría de la enfermedad de los microbios cuando realmente las cosas se ponen fe y se tienen que ir con el médico. Creer cosas contradictorias al mismo tiempo y cerrar los ojos a la posibilidad de cuestionarse ese tipo de creencias es tener una mente cerrada. Es una mente que lo acepta todo, pero que no deja salir nada por miedo a haberse equivocado. Una mente abierta está abierta precisamente a haberse equivocado. Pero tienen que demostrárselo. Yo siempre he señalado que a un creyente es imposible convencerlo. A un descreído es muy fácil convencerlo. Si a mí me dicen que ha habido visitas extraterrestres, con la presentación de un extraterrestre que pueda determinar, desde un punto de vista biológico, que no evolucionó en nuestro planeta, que no es parte del abanico de la vida de nuestro planeta, yo quedaría convencido que efectivamente tenemos visitas extraterrestres. Sin embargo, no hay forma alguna de convencer a los verdaderos creyentes de que sí hay visitas extraterrestres. A mí la presencia de Dios me resultaría muy fácil de percibir, si se me presentara y me demostrara todas esas maravillosas habilidades que nos cuentan los textos sagrados. A una persona que está absolutamente convencida que existe Dios, tiene la mente totalmente cerrada, y nunca va a ser posible convencerla de que debería revisar sus ideas a la luz de la evidencia. Esa es la diferencia entre una mente abierta y una mente cerrada. Cuando usted no acepte basura en la cabeza y le digan que tiene la mente cerrada, dígale que no, que la tiene perfectamente abierta a las evidencias, al conocimiento, a los hechos, a los datos y a aquello que podemos constatar, no a las ocurrencias de cualquiera. ¿No cree usted?